El calendario de liga en la segunda división andaluza senior está confeccionado y el Club Deportivo Estepona jugará su primer partido el día 6 de septiembre en el estadio Francisco Muñoz Pérez contra el Club Deportivo Campillos. El equipo que entrena Alfonso Caravaca con la ayuda técnica de Parra está en pretemporada y ayer jugó un partido amistoso contra el Gladys United de Gibraltar. El primer tiempo acabó con ventaja para los visitantes por 2 a 1 pero tras el descanso hubo remontada y el Estepona venció por 4-2 con goles de Parra, Carajito y doblete de Núñez. En cuanto al campeonato de liga el objetivo está claro primer puesto y acceso a la primera andaluza un reto que le gusta a Caravaca sabiendo que representa una gran responsabilidad ante el club y ante la afición. Por cierto que los abonos para la temporada están a la venta. En el grupo malagueño con 18 equipos de esta segunda andaluza figuran entre otros el Atlético Marbella, San Pedro B, Nerja, Alora, Archidona y Cártama. Recordemos que el día 6 será el primer partido en casa contra el Campillos y a continuación el día 13 de septiembre plato fuerte en la segunda jornada con el partido en el campo del Marbella. El día 20 el Estepona recibirá al Club Deportivo Trabuco.